Nuestra alcaldesa de Miami-Dade, ¿cómo está usted? Bienvenida. Estos nervios y estas emociones que tenemos son tan grandes. Aquí estamos celebrando 60 años de la Virgen. Y bienvenidos al mundo entero latino y todos que celebran con nosotros. Y la ermita de caridad es algo muy especial para este condado, esta ciudad, porque aquí vino directamente 60 años atrás. Es maravilloso tenerla usted apoyando esta maravillosa introducción de la Virgen al Santuario. Tiene un mensaje para el pueblo latinoamericano. Estamos unidos, estamos celebrando la libertad, ahora patria y vida. Muchísimas gracias, alcaldesa. Es un verdadero honor tenerla para darle apertura a este maravilloso evento rodeado del amor del pueblo cubano y del pueblo latinoamericano. Nuestra Virgen Mambisa, la Gran Señora, la Reina de la Caridad, uniendo con sus enormes brazos amorosos a todos los países latinoamericanos a través de la señal de María Visión. Muchísimas gracias, alcaldesa. Dios la bendiga. Gracias por su labor extraordinaria con todos nosotros. Muchas gracias y bueno, seguimos ustedes. No pierdan esta transmisión, es extraordinaria. Y tenemos encabezando esta maravillosa, maravillosa tránsito acá con la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, a nuestro arzobispo Tomás Wensky y todos los representantes de la Iglesia Católica que desde aquí abrazan a todos los pueblos. No olvidemos que el amor de la Virgen es la unión entre las personas de buen corazón. No importa de qué región, de qué origen, lo importante es que todos, bajo el nombre de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, saludamos en el onomástico de la Santísima Virgen María con este evento maravilloso el día de hoy. Verán ustedes cómo se despliega alrededor de nuestro lugar maravilloso, este santuario, en donde gracias a la bendición del Papa Benedicto XV se coronó a la Virgen Santísima la Reina, a la Virgen de la Caridad como patrona de Cuba. Y llegando aquí hace 60 años, la Santísima Virgen también vino a ser para nosotros un mensaje de caridad, un mensaje de amor y de unión, la libertad en el amor, amarnos unos a otros. Por eso, más de 120 sacerdotes hoy decoran este maravilloso explanada en la ermita de la Caridad del Cobre, en donde las aguas del Atlántico y un cielo maravilloso están enseñándonos la alegría, la alegría que es para Jesús que su madre sea amada, recordada y querida con semejante nombre, Nuestra Señora de la Caridad. Viene entrando esta hermosísima procesión en donde, como se ha hecho en Cuba desde hace casi 100 años, ella sale en el onomástico de la Virgen el día 8 de septiembre a recorrer las ciudades de un pueblo que encuentra en la Santísima Virgen un encuentro también de amor y de unidad con sus hermanos en el exilio. 60 años atrás llegó aquí la imagen que ahora viene a hombros de esta gente maravillosa de la Confradía de la Caridad del Cobre y con los Caballeros de Colón, comunidades religiosas llenas de amor que lo que quieren es demostrar que unidos siempre somos mejores y que especialmente el lema de la Virgen es que nos una la caridad. Aquí, entre todo este despliegue amorosísimo de la Virgen hacemos una pequeña peregrinación uniéndonos a nuestros hermanos cubanos que a causa de las circunstancias de salud hoy no han podido salir en la tierra cubana acechada por la enfermedad a las calles en esa procesión de amor que es llevar a la Virgen en brazos pues aquí, desde Miami, desde el Santuario de la Caridad del Cobre la Iglesia reúne a todos en una confraternidad en una unión maravillosa para que saludando a la Virgen también pongamos en ella toda nuestra esperanza los medios de comunicación han hecho aquí un encuentro también para transmitir a toda la gente a todos los países por medio de los canales del Arquidiócesis de Miami y de la Ermita de la Caridad con las maravillosas cámaras de María Visión poder llevarte a ti en donde quiera que estés el amor de Cristo el amor que Cristo nos quiere dar entregándonos a su Madre preciosa entregándonos a la Virgen como nuestra esperanza como la persona en vida y en espíritu que sigue con la humanidad así la entregó el Señor a Juan así la entregó y por eso Cuba llama a los tres Juanes quienes al encontrar la Virgen flotando sobre las aguas cubanas ahí mismo levantándola encontraron a la patrona del amor para un pueblo que ansía ansía el amor de Dios aquí estamos todos los hijos de la Santísima Virgen aclamando a su amor aclamando a su bondad y a su generosidad que interceda por aquellos que en más necesidad hoy claman por su auxilio y socorro les damos las gracias por seguir con nosotros esta Santa Misa que preside el Arzobispo Tomás Wensky con nuestro rector del santuario Padre Fernando Eiría y más de 120 sacerdotes que se unen en la fraternidad hispanoamericana y norteamericana para poder juntos enseñarle al pueblo que una iglesia que permanece unida es capaz de vencer todas las adversidades por eso aquí en la iglesia católica hemos encontrado en Cristo Jesús la esperanza para todos se levantan los brazos se levantan las voces todos le cantan a la Virgen con tal emoción le cantan con tanta alegría dándole la bendición y el agradecimiento a la Virgen Mambisa que significa la Virgen valiente la Virgen que va delante de todos los hijos de Dios guerreros en las batallas del amor en las batallas de la vida del día a día superando pobreza, adversidad enfermedades estados complejos de vida que sin embargo y a la larga nos unen en un abrazo fraterno latinoamericano aquí estamos celebrando a la Santísima Virgen de la Caridad en el onomástico de la Virgen María claro que sí todos al mismo tono entonan también palabras de glorias a Dios y a la Santísima Virgen tenemos una bellísima itinerario para todos ustedes el día de hoy en el cual vamos a tener un evento maravilloso pero nada más bello que el banquete con Jesús e Eucaristía nada más hermoso más íntimo más completo toda la llegada de la Virgen todo el amor de los pastores de la iglesia las iglesias invitadas a estar con nosotros son para llevar el mismo mensaje el mismo mensaje de amor ahora escuchamos el himno de los Estados Unidos de Norteamérica de la Virgen María de la Virgen María ¡Gracias! ¡Gracias! Santísima Virgen María quiere también llegar a ti, en donde estés, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu hogar, aunque estés en un momento difícil, aunque estés atravesando batallas, batallas de enfermedad o de pobreza, la esperanza tiene que estar siempre presente en tu corazón. Aquí entonando el himno de Cuba, de nuestra hermana nación, que gracias a ella podemos compartir hoy a nuestra Virgencita de la Caridad. ¡Viva Cuba Libre! Y que viva la Virgen de la Caridad. Gracias, podemos sentarnos, en breves minutos comenzará la Eucaristía. Aquellas personas que deseen en orden, por favor, acercarse a tomar fotografías de la imagen de la Virgen, pueden hacerlo ahora en orden y dándole oportunidad a otras personas también que vayan colocándose. Este evento preciosísimo, en este instante, han permitido que las personas vengan y se acerquen a tomarse fotografías con la imagen de la Virgen de la Caridad. Hablando un poco de esta imagen, vamos a recordar que ella es muy amada. En la ciudad de Miami, en vista de que cuando llegó, llegó 60 años atrás para crear aquí, también un nicho en donde sea amada y venerada la Madre de Dios. Aquí, desde Cuba, llegó la Virgen en una gran travesía. Hoy veremos cómo los mismos vestidos que ella portaba hace 60 años, cuando fue traída hasta aquí, hasta este santuario, aquí mismo la Santísima Virgen traía un vestido que sería maravillosamente puesto a su alrededor. Este vestido vendrá hoy hasta el altar, en el caminar de las ofrendas. Es hermosísimo ver cómo la tradición también es gran parte de la unión que tenemos con nuestra amadísima Virgen María. La tradición que nos va llevando paso a paso a conocer todos los detalles con los cuales este pueblo ha convertido a la Virgen en la Madre de todos. Para la gente hermana de Cuba, es un regalo muy especial, es muy especial. Vamos aquí, estamos todos caminando y estamos viendo cómo cada uno de los grupos que han venido hoy a homenajear a la Santísima Virgen María, también traen distintivos de sus ministerios católicos, en los cuales quieren representar cómo cada persona, cada cubano y cada latinoamericano quiere ser parte de esta gran celebración. Por eso tú, en el país que nos estés viendo ahora mismo, recibe también nuestro abrazo fraterno, el abrazo de la hispanidad, el abrazo que la Santísima Virgen de la Caridad nos enseñó a través de esos momentos en que a los tres Juanes apareció sobre las aguas, las aguas de aquel mar picado en aquella oscuridad tormentosa. Queriendo decirnos a cada uno de nosotros, hemos llegado aquí también a pedirle a la Virgen que nos libre de las aguas tormentosas de nuestras propias vidas. Aquellos tres Juanes, como la tradición los conoce, iban en busca de sal y encontraron a la reina, la reina que nos representa a Cristo Jesús como su Hijo y nos dice, Él es la sal del mundo, que haría una comida insípida para nosotros si no la podemos recibir como un banquete precioso, pues así mismo es como Cristo quiere vivir en la vida de cada uno de nosotros, dándonos aquel sabor especial, el sabor de los latinos que hoy traduce el amor y el abrazo fraterno a todos los rincones del mundo entero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos además preguntar a los que se encuentran a nuestro lado el significado de un momento tan especial. Cuéntenos, amigo mío, para usted, ¿qué significa el día de hoy? Un momento muy importante, sobre todo porque estamos celebrando los 60 años de esta imagen aquí en Miami, en la ermita de la caridad, y para mí y para mi familia, que desde que llegamos de Cuba prácticamente estamos siendo parte de este día histórico, y sobre todo hoy que está ese llamamiento del pueblo de Cuba, ese despertar, que se está volcando y la Virgen los está apoyando, y nos está apoyando todos nosotros a seguir rezando por ellos que están en Cuba. Maravilla, claro que sí, queremos mandar un abrazo muy grande para toda la gente latinoamericana que nos está viendo por la pantalla de María Visión. Por supuesto que sí, sobre todo eso, que si nos están viendo, María es la madre de todos. Y es muy importante tener eso en cuenta, que no es nada más que la patrona de Cuba, sino es la patrona de todos, nuestra madre. Nos la regaló el Señor desde la cruz, dijo, esta es su madre, aquí está su madre. Y nosotros como buenos hijos estamos aquí, hoy celebrando a nuestra patrona, la Virgen de la Caridad, pero ¿cuántas otras? No celebramos otras patronas de Nicaragua, la Inmaculada, la Virgen de Guadalupe, que vamos a la gran fiesta. Pero siempre teniendo en cuenta que es la madre de Dios, siempre teniendo en cuenta que estamos unidos porque la caridad nos une, y la caridad es amor. Así que... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un gusto haberte encontrado en este camino maravilloso con la Virgen. Gracias a ti. Un placer, gracias. Seguimos adelante y tenemos muchas otras preguntas maravillosas que queremos hacerle a la gente hermosa que está aquí, preguntándoles qué significa para ellos la Virgen de la Caridad. Vamos a ver qué nos dice esta hermosa señora. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, está usted ataviada bellísimamente con los trajes de la bandera de Cuba. ¿Cómo saludamos hoy a la cachita? La saludamos con mucho amor y le pedimos que salve a Cuba de la pandemia, que es que es siendo mucha gente. Y nos unimos en esa petición. En esa petición, claro que sí. Cuéntanos, ¿cuántos años llevas viniendo aquí a festejar a la cachita? Bueno, ya muchos años, ahora estuve dos años sin poder venir porque he tenido muchas operaciones de la columna. ¿Estás feliz de estar aquí hoy? Muy feliz, muy feliz. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Viva David! Gracias, mi amor. Y por supuesto que sí, es que es una alegría maravillosa para toda la gente compartir. Este es un encuentro de familia, un encuentro entre amigos, entre hermanos, personas que nos queremos y que podemos compartir esta maravillosa noche. Y por eso vamos a tener algunos otros invitados que nos van a compartir también sus experiencias. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? María Cristina. María Cristina, te veo vestida bellísimamente con un traje de España, con ese velo bellísimo. Cuéntanos de la Orden de Malta. La Orden de Malta, una orden religiosa ley. ¿Y cada año vienen aquí a saludar a la Virgencita? Sí, todos los años venimos. Es hermoso. ¿Se unen gente de muchos países o solamente de Cuba? Bueno, son de muchos países, pero nosotros representamos la Orden de Malta de Cuba. ¿Quieres mandarle un mensaje de amor a la gente latinoamericana que nos acompaña hoy por esta transmisión? Claro, la verdad que estamos súper orgullosos de estar aquí hoy y queremos paz y freedom en toda Latinoamérica, especialmente Cuba. Muchísimas gracias por acompañarnos como esta gente preciosa de la Orden de Malta de Cuba están acá, también haciendo esta celebración maravillosa. Vamos a seguir adelante mirando cómo con el amor de Cristo nosotros podemos encontrar que coincidimos en amar a la Santísima Virgen más que nunca y como nunca. Vamos a ver que tenemos acá también un grupo que es como el ejército que rinde honores. ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿Te podías poner de pie conmigo? Hola, ¿me? ¿Oh, ¿te hablas español? No. ¿No? ¿Estás feliz hoy? Sí, muy feliz de estar aquí. ¿Cómo te gusta la Virgen de Caridad? Me encanta. Sí, sí, no. ¿Un mensaje del público latinoamericano que nos acompaña por la televisión? Yo deseo que todos pudieran estar aquí con nosotros hoy. Él desearía que todos estuvieran aquí hoy esta noche con nosotros. Muchas gracias, me aprecio. Exactamente, así es. Todos quisiéramos estar unidos en esta noche maravillosa, en esta noche que quiere expresar el amor, el cariño auténtico y sincero para nuestra Virgencita de la Caridad. Vamos a hacerle una pregunta aquí a nuestra amiga. Cuéntenos, ¿cómo está esta noche? Muy bien, gracias. Aquí felicísima con nuestra Virgencita. ¿Hace mucho que viene en esta fecha en particular? Sí, yo sirvo aquí hace décadas y me fui a San Maico porque me quedé más cerca y empezamos el grupo de Maús allá. Pero ahora con este problema del COVID, pues todo se desmanteló allá y me regresé a casa. O sea que ha vuelto usted a casa, como la cachita. Sí, y feliz estoy. Un mensaje para el pueblo latinoamericano. Porque da la casualidad que el año pasado se hizo algo bien íntimo en San Maico. Y entonces hoy aquí en los terrenos de su casa, que me encanta, me encanta. Esto es como una gran noticia para abrir los corazones a la alegría y a la esperanza, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. ¿Usted quería un mensaje para el público latinoamericano? Bueno, cachita ama a todos sus hijos de todos nuestros países latinoamericanos. Gracias, mi amor, muchísimas gracias. Y todos están muy bienvenidos a su casa. Gracias, muchas gracias, mi amor. Y exactamente, esa es la sensación que se respira aquí, alrededor de los jardines del Santuario de la Ermita de la Caridad del Cobre, donde dentro de unos pocos minutos vamos a tener la dicha de gozar del banquete, el banquete nupcial con Jesús, el banquete, la entrega de Jesús de Eucaristía para cada uno de nosotros. Y recordar que en ese caminar también Él te acompaña a ti, va a tu lado en tus problemas, en tus dificultades y, por supuesto, también en tus alegrías. Jesús te quiere traer un mensaje de esperanza. Él quiere decirte, no te detengas, no desfallezcas, soy yo a tu lado, voy contigo en tu caminar. No importa cuán difícil sea la situación de este momento, estoy contigo. Es el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús que también a través de la Santísima Virgen María nos dice, haced lo que Él les diga. Ocurrió así hace tantos años y seguirá de esa misma manera, porque Jesús vivirá siempre en nuestros corazones. Ocurrió así hace tantos años y seguirá de esa misma manera, porque Jesús vivirá siempre en nuestros corazones. Ocurrió así hace tantos años. Ocurrió así hace tantos años. Ocurrió así. Gracias. 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 Quiero invitarles ya a estar en sus asientos. Vamos a dar comienzo a la Eucaristía. Por favor, les pido que retomen sus asientos para dar comienzo a la celebración de la Santa Mesa. Esta gran celebración de la Virgen de la Caridad. Patrona de Cuba, se celebra en el marco del 60 aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad a Miami. Esta fiesta, que aunque ha tenido que reducir el esplendor de otros años a causa de la pandemia que todos sufrimos, no ha impedido que de la mejor manera posible y con todas las seguridades, celebremos esta fiesta tan querida por todos los cubanos y de los devotos de la Virgen en toda América. Un día como hoy, hace 60 años, como paloma oportuna y precisa, la imagen de la Virgen de la Caridad llegaba a la gran fiesta de sus hijos, congregados por primera vez en el dolor y la esperanza del exilio. Esta imagen nos presenta a Jesús en sus brazos. Es el signo que esta noche nos invita a descubrir el origen de la alegría, la paz y el gozo verdadero que es Jesús. Aquel que da sentido a nuestra existencia porque sólo Él es el camino, porque es la verdadera vida. Ofreceremos esta celebración eucarística por todos aquellos que sufren y han perdido la vida en esta pandemia del coronavirus. Por todos los contagiados y porque termine... ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos ya en el marco del inicio de la Santa Misa, una celebración apoteósica aquí en la explanada del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad del Cobre. Acá vamos a festejar junto al pueblo cubano también los 60 años de la traída de la Virgen en una maletita haciendo una travesía al exilio en donde vino aquí a quedarse y hacer su casa y darle la bienvenida no solamente al pueblo cubano, sino además todas las personas que llegan a buscar el abrigo de la Virgen de la Caridad. Un santuario maravilloso que hoy se engalana, se llena de amor y de alegría y está a punto de entrar toda la procesión sacerdotal que preside el arzobispo de Miami, Tomás Wensky. Con él, más de 120 sacerdotes vendrán a acompañarlo, a presidir la Santa Misa en donde en el banquete recibiremos la alegría de Dios vivo, Eucarístico vivo, hoy y siempre. Bienvenidos a este evento maravilloso. Sean parte de la alegría del onomástico de la Santísima Virgen María, compartiendo con el corazón hispano que nos une ese amor fraterno que nos expresa la Iglesia Católica en los tiempos más difíciles. Todavía canta el corazón y canta porque es para saludar al Dios Todopoderoso. Uno y trino con nosotros vamos a unir palmas a mirar la entrada apotiósica de este regimiento de amor. Ya verán ustedes cuando empiecen a aproximarse el adorno maravilloso que es ver nuestros sacerdotes presidiendo el amor único, el amor perfecto, el amor de Cristo. Entonando con la coral, la coral de la Virgen de la Caridad del Cobre también entona con sus bellísimas voces el arte que se reconoce en la gente maravillosa cubana. ¿Quién toma muy en serio esta labor de servir a Dios? Claro que sí, estamos ya a punto de empezar y aquí llega, llega el Señor. Bienvenidos sean todos ustedes. Acá está. Entra. Muy bien, están pasando ahora ya. Comenzando a subir al altar mayor. Todos los acólitos. Entra la sagradísima palabra de Dios en manos de un sacerdote que la eleva con la hidalguía con la que debe de ser tratada la palabra, con todo el amor y el respeto. Y aquí viene este regalo maravilloso de sacerdotes que hacen la venia al altar mayor y luego proceden a los sitios ubicados para ellos. Es una marea blanca de amor, una marea blanca de esperanza, unidos por la caridad. Sí. Sí. Es una marea blanca de amor, una marea blanca. Es una marea blanca, unidos por la hora que estamos con la paz. Cantemos todos, no es por nuestros hermanos, somos un corazón. Cantemos todos. María, a lo de Dios. María, a lo de Dios. Eres fuente de amor y de esperanza. Tierra de Dios, eres tú. María, a lo de Dios. María, a lo de Dios. Eres fuente de amor y de esperanza. Tierra de Dios, eres tú. María, a lo de Dios. 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 Eres fuente de amor y de esperanza. Tierra de Dios. Tierra de Dios, eres tú. María, a lo de Dios. 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 Eres fuente de amor y de esperanza, tierra de Dios eres tú. María, adobe tú, María, tierra de Dios eres fuente de amor y de esperanza, tierra de Dios eres tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes, y con tu Espíritu. Amén. 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 he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso luego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los seres hermanos que desean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo por el rostro tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad de los ojos, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad de los ojos, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, basta a los hombres y abra el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, basta a los hombres y abra el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, basta a los hombres y abra el cielo, gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, basta a los hombres y abra el Señor. gloria, gloria a Dios en el cielo, Lord Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, gloria a Dios en el cielo, Señor Dios en la tierra, Preciosa, Señor, tú, que quitas el pecado del mundo, en piedra de tus ojos, tú, que quitas el pecado del mundo, nuestra suplica tiende, tú, que estás sentado a la diestra, en piedad de nosotros, gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, más a los hombres que amas, Señor. Oh, que sólo tú eres santo, sólo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria, de Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén. De Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, más a los hombres que amas, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, más a los hombres que amas, Señor. Gloria, gloria a Dios, que nos concedes el gozo de venerar a la Virgen María, de la caridad como madre y patrona nuestra. Danos un corazón limpio y dócil, para que siempre fieles a tus mandatos, te amemos sobre todas las cosas, y ayudemos a los hermanos necesitados con permanente espíritu de caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Judit. En aquellos días, el sumo sacerdote Joaquín y el senado israelita de Jerusalén, fueron a contemplar los prodigios de Dios en favor de Israel, y a ver y saludar a Judit. Cuando llegaron a su casa, todos a una voz la felicitaron. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú eres el honor de Israel. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Con tu mano lo hiciste, bienes llora de Israel. Y Dios se ha complacido. Que Dios omnipotente te bendiga por siempre jamás. Y todos aclamaron. Así sea, así sea. Judit entonó este canto. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso. Admirable en tu fuerza. Invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puedes resistir a tu voz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La misericordia del Señor, dura siempre, dura siempre, la misericordia del Señor. Dura siempre, dura siempre, bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor, dura siempre, dura siempre. Perdona todas tus culpas, y cura todas sus enfermedades. Te rescata tu vida de la fusa, y te culma de gracia y de ternura. La misericordia del Señor, dura siempre, bendice alma mía al Señor. La misericordia del Señor, dura siempre, bendice alma mía al Señor. La misericordia del Señor, dura siempre, bendice alma mía al Señor. Y así encabezando esta ceremonia extraordinaria, esta humilidad que vendrá a darnos a cada uno de nosotros, un rastro claro y firme de la esperanza que debemos mantener en tiempos de dificultad. Porque la caridad nos une, como nos une la pantalla de María Visión, desde aquí, desde el Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad del Cobre. Nuestro arzobispo Tomás Wensky, más de 200 sacerdotes, adornan con su sagradísima presencia toda la explanada de la Ermita de la Caridad. Con ellos, haremos el coro, el coro que levanta a Dios, la esperanza del hombre actual, de la mujer de hoy, de la juventud que clama en la necesidad de llenar sus espacios de fe. Para los niños del mañana, aquellos que están por nacer, la Virgen de la Caridad deja un mensaje de amor y de esperanza. Nos aproximamos ya a la entrada bilingüe de la lectura que viene en el momento a continuación para celebrar la solemnidad de la Santísima Virgen María, su onomástico, su cumpleaños. Así es como la Iglesia viste de gala, viste de gala a la Reina, la Reina de los cielos y la tierra, a quien hoy encomendamos todas nuestras necesidades. Con ella, vamos a compartir las tres lenguas que aquí en Miami comparten los pueblos que se unen en un solo credo, inglés, creol y español. A continuación, la lectura que viene en el idioma inglés por una de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul de Miami. La lectura que nos le da religios en inglés es la siguiente, de la carta del apóstol San Pablo a los cálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción, como ustedes son hijos. Dios, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero por la voluntad de Dios. En este maravilloso canto litúrgico, con el acento maravilloso del pueblo cubano, hoy aclaman al Evangelio, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Eres dichosa, Santa María, de ti nació el Señor, nuestro Dios. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña. A un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto me saludó, llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído. Por lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado a la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Palabra del Señor. El Evangelio que han tomado hoy desde la carta del Evangelista San Lucas nos trae a nosotros el encuentro maravilloso de María con Santa Isabel. Aquí mismo, proclama mi alma la grandeza del Señor, complementa la oración más conocida de nuestra iglesia a la Santísima Virgen María. Bendita tú entre todas las mujeres. Claro que sí, hoy le decimos eso a nuestra Santísima Virgen María. Bendita tú la elegida de Dios para ser la madre de nuestro Salvador. Aquí viene ya este hermosísimo sermón que estará a cargo del Obispo, Monseñor Felipe Esteves, que está haciendo hoy la humilidad. La recibimos con mucho cariño. Tan querido por todos, Monseñor Agustín Aleido Román, de tan feliz memoria. Gracias. Esta ermita que es verdaderamente la casa espiritual de todos los cubanos y de todos los hijos de Dios que peregrinan diariamente hasta acá para dejar a los pies de la Virgen sus oraciones y contarle sus penas y compartir con ella sus esperanzas. Palpable expresión y testimonio del pueblo peregrino de Dios siempre en marcha. Vengo desde la diócesis madre de San Agustín de la Florida que tuvo el privilegio de acoger ya enfermo al venerable y siervo de Dios, el Padre Félix Varela, ese al que José Martí llamara el santo cubano. El Padre Varela recordado también como el primero que nos enseñó a pensar. Con él pedimos hoy por nuestras familias, por nuestros ancianos y niños. Con él pedimos también por la dulce esperanza de la patria, que así es como se refería él a nuestros jóvenes en sus cartas El Pidio. Muchos ignoran que nuestro santo cubano era devoto de la Virgen de la Caridad del Cobre, devoción que había recibido de sus mayores. Durante su exilio norteamericano, Padre Varela publicó un libro sobre la vida de la Virgen para que sus fieles, los inmigrantes irlandeses y los norteamericanos que asistían a su parroquia pudieran conocer y amar a la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra. En ese libro incluía una novena redactada por él mismo para que todos sus hijos pudiésemos orarle a la Madre y pedir su intercesión. Vengo invitado por nuestro arzobispo de Miami, Tomás Wensky, para celebrar esta fiesta de la natividad de nuestra Madre Santísima de la Caridad, la Reina de Cuba. Dicho en otras palabras, regreso a la casa paterna a celebrar con ustedes el cumpleaños de nuestra Madre. Esa mujer que siendo Madre Nuestra es también y sobre todo la Madre de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo, dirigiéndose a los cristianos de Galacia, como escuchamos esta noche, le señalaba que Cristo Jesús, Verbo Encarnado, así había nacido de mujer y al nacer de mujer nos hacía a todos nosotros hijos de Dios que es Padre de todos, Abba, Abba de todos. Esta dignidad de ser hijos de Dios es tal que no nos permite conformarnos nunca a ser esclavos de nadie y ni nada y tampoco por tanto menos todavía de sistema o régimen social y político ajeno y hostil a Dios, supremo garante de la integridad de todos. Dado que ya somos hijos libres de Dios y sus herederos suyos, es que sabemos nos toca en herencia la vida eterna. Agradezcamos escuchar nuevamente esta noche esa palabra viva de Dios tal como nos enseñó el apóstol Pablo. La Madre de Jesús, nuestra Santísima Madre, tiene para nosotros los cubanos un nombre muy propio, Virgen de la Caridad del Cobre. Para otros pueblos es Guadalupe, la Inmaculada, Virgen de la Providencia, Coromoto, del Pilar o del Carmen, para nosotros es Caridad del Cobre. En nuestra propia forma de hablar a los cubanos con nuestra confianza y cercanía, la llamamos cariñosamente cachita. Y en ello no hay falta de respeto alguno, pues en el achicamiento del nombre es una práctica común del cubano, confiazudo, dicharecho, pícaro, salamero. Nuestras madres carnales nos llaman igual, achicando nuestro nombre con mucho cariño, haciéndonos sentir que siempre seremos sus hijos, sus bebés, aunque ya seamos adultos crecidos, con muchos años y hasta con canas. Pero nuestra madre, al ser encontrada por Juan Moreno, aquel muchacho negro y aquellos dos hermanos de pura sangre india en las aguas de la Bahía de Nipe en 1612. Imagínense desde entonces. Los apellidamos los Tres Juanes. Encontramos su bendita imagen flotando sobre una tabla. La tabla decía, Yo soy la Virgen de la Caridad. No podemos ni debemos olvidarlo jamás. Título enormemente significativo y providencial, que en verdad expresa lo más profundo de su ser, su amor, un amor que como el de Jesús, su divino Hijo, nuestro hermano mayor, amor incondicional, sacrificial, eucarístico, generoso y entrañable, porque el corazón es parte de nuestras entrañas, el órgano que instintivamente asociamos a los más puros sentimientos, el amor. Caridad del cobre, completa su título y nos conduce a ese entrañable paraje oriental donde se hallaban las minas del cobre del Rey. Donde trabajaban los más pobres entre los pobres. Aquellos indios, negros, mestizos, blancos, que tan temprano en nuestra historia colonial dieron testimonio de justa rebeldía. Sabemos muy bien que desde los inicios la Virgen de la Caridad acompañó la gesta libertadora de su pueblo. Cuando decimos caridad, nos remitimos necesariamente también a la tercera virtud teologal, aquella de la que San Pablo dice que de las tres, fe, esperanza y caridad, la mayor y la más importante es la caridad. Y es que sin amor, nada tiene sentido. Ni saber mucho, ni hacer, hacernos famosos, en fin, nada. Hermanos, el amor que apunta a la caridad es misericordioso. La palabra misericordia proviene del latín cor, cordis, y todos, absolutamente todos, andamos indefectiblemente necesitados de misericordia, de un corazón misericordioso que nos acoja, que nos perdone, y nos quiera a pesar de nuestros tantos fallos y miserias. San Pablo, en su hermosísima primera carta a los corintios, nos habla de ese amor con mayúsculas, el del corazón de Jesucristo. A ese amor es que se refiere al convocarnos a ser pacientes, humildes, capaces de sacrificar nuestros caprichos, a no envidiar ni andar jactándonos, a ser mujeres y hombres generosos, respetuosos de los demás, veraces, capaces de perdonarlo todo, menudo proyecto. Al convocarnos al alzobispo Buenque esta noche a venir a celebrar juntos el nacimiento de nuestra Madre Celestial, este terrible año de la pandemia, de la pandemia global, con su devastadora vertiente Delta, hacemos como todos los hijos que queremos traerle a nuestra Madre un regalo, unas flores, tan bellas por cierto, quizás unos bombones, algo que le exprese nuestro amor. Pero nuestras Madres nos conocen mejor que nadie y con solo mirarnos saben si hay algo que nos preocupa y que nos roba la paz. algo que nos entristece, que nos angustia. Ella, más que fijarse en el regalo que le traemos, quieren vernos felices, ya que ese es el mejor regalo que podemos hacerle a una buena madre. Ah, que bien sabe nuestra Madre de la Caridad lo que hoy nos preocupa y angustia a todos los cubanos, lo que ha causado tantas manifestaciones verdaderamente sorprendentes. Ella sabe que con nosotros traemos el dolor, la frustración, el temor, las penas de todo un pueblo que desde hace más de 62 años sufre por falta de libertad, de derechos, de paz, de dignidad, que logra cubrir sus necesidades más básicas, sin nada que ilumine su presente ni su futuro, realmente aturdido sin esperanzas. Ella lo sabe y sufre porque lo ve y porque los cubanos de allá y de acá pedimos continuamente nuestras oraciones por todo eso. Ella conoce a todos, a todas por las madres que han perdido a sus hijos en el mar o cruzando las fronteras de países extraños. Ella ha presenciado la represión en las calles y barrios de Cuba. Ella conoce a los jóvenes apresados, desaparecidos, maltratados y torturados. Ella conoce el dolor de los hijos que hoy están separados de sus padres porque están presos, desaparecidos o lejos de su casa. porque no se les permite regresar a su país. Ella conoce el dolor de las familias que ven a los niños crecer sujetos a un adoctrinamiento que les impide pensar con cabeza propia. Jóvenes que no pueden realizar sus proyectos de futuro y crecimiento profesional para vivir honestamente de su trabajo. Padres de familia que ven a sus hijos emigrar porque no hay otra posibilidad para ellos. de los que envejecen sin seguridad, sin alimentación adecuada, ni las medicinas que necesitan para enfrentar una epidemia y los achaques de la edad. Tal es nuestro vino y nuestro vino es en realidad muy amargo. Virgen de la caridad, patrona nuestra, socorre a tu pueblo cubano. al acercarnos hoy donde nuestra madre cachita junto a las ofrendas y regalos que le presentamos en esta Eucaristía al aire libre y frente al mar, este mar que alcanza a besar las playas de la isla en agonía. Le presentamos con franqueza nuestros dolores y penas, nuestros proyectos y sueños. esta noche los invito a oírle que nos dice como les diría tantas veces Jesús a sus discípulos, no tengan miedo. Como repetía por el mundo entero el Santo Padre Juan Pablo II, no tengan miedo. Ella nos instruye nuevamente a ti y a mí como es que debemos enfrentar toda crisis aún de la falta de vino en una boda como en aquella cana de Galicia Galilea, hagan lo que él les diga. Hagan lo que les diga mi hijo. Su palabra nos guía y nos enseña el camino a seguir, un camino en el que solo la verdad nos hará libres, en el que amándonos unos a los otros podamos todos trabajar en un proyecto común para reconstruir el alma de Cuba. La UNE expresara tan esplendidosamente por Martí al llamarnos a construir una patria con todos y para el bien de todos. De todos, los de adentro y los de afuera, porque todos somos hermanos, sin exclusión alguna. Ese es el camino en que necesitamos encontrar y vivir la misericordia fundada en el perdón de las ofensas, lo que pedimos día a día con los labios de Jesús en el Padre nuestro. Pero como nos enseña sabiamente el pueblo hebreo, perdonar no es olvidar, no es simplemente borrón y cuenta nueva. Sabemos lo que ha pasado y no debemos olvidar. más aún cuando todavía tantos se empeñan en acumular abuso contra abuso y crímenes sobre crímenes y siguen reprimiendo, abusando, cometiendo injusticias, olvidándose del pueblo al que dicen servir, pero que en el fondo desprecian su dignidad humana y la de hijos de Dios. Por eso, aunque perdonemos, no debemos olvidar. Podemos y debemos esperar que un día se haga justicia y que los que han abusado, torturado, asesinado a las víctimas indefensas enfrenten el reclamo de la justicia en un juicio sereno y justo. Para construir la nueva Cuba necesitamos de ambas partes, la herida y la hiriente. Un reto nada, nada fácil para el que debemos implorar la asistencia del Espíritu de Dios. Nuestros abuelos, que a Dios rogando y con el mazo dando, necesitamos seguir esforzándonos y exigiéndonos, ya que los poderosos son arrogantes y se creen impunes. Ahora bien, si tenemos el corazón lleno de esos sentimientos negativos, allí no hay espacio para el amor ni para Dios y Jesús no puede habitar en él. Por eso este pueblo cubano, tan dividido por las enemistades y discordias, necesita que todos y cada uno de sus hijos perdone, que todos optemos por acoger y recibir el perdón de Dios por nuestros errores y pecados. La segunda plegaria eucarística de la reconciliación, así lo dice, con tu acción eficaz, Señor, tú consigues que el amor venza al odio, la venganza deja paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Estemos atentos a lo que nos dice hoy la Virgen María en su profético himno del Magnificat. Dios desbarata los planes de los soberbios, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Por eso nuestro pueblo que sufre 62 años de abusos, de crímenes, injusticia e iniquidades se ha alzado para preguntar cuándo es que ustedes van a reconocer sus errores y pecados. Por eso se hace tan difícil la reconciliación nacional. Pero no es imposible. Tenemos que lograr sacarnos de nuestro corazón odio y venganza para que nunca más exista en la nación cubana la violencia física y verbal, el abuso, la humillación, las ofensas, los sufrimientos innecesarios, tanta indignidad. El título mismo de nuestra madre y patrona nos lo exige, como lo expresaron admirablemente los obispos cubanos en la reflexión de 1993, el amor todo lo puede, nada es imposible para Dios, el Dios que derriba del trono a los poderosos y levanta a los humildes. Esta bella celebración eucarística de esta noche nos conforta y expresa nuestro compromiso de vivir en comunión. Celebramos como aquellas primeras comunidades cristianas que todos lo hacían unidos, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, la que hace desaparecer toda enemistad. Firmes en la esperanza cierta del banquete eterno que nos ha prometido el Señor en una tierra nueva donde resplandecerá la plenitud de la paz, cimentados en el abrazo eucarístico de Jesús, el cual nos amó hasta el extremo. Nos amó hasta el extremo. Con estas palabras Monseñor Felipe Esteves le da el broche final a una humilía maravillosa que ha tocado los corazones porque indiscutiblemente aunque se haya dirigido hacia el pueblo cubano nos involucra a toda la humanidad, involucra a todo el ser humano hijo de Dios, nos ha hecho reconocer en estas reflexiones la importancia de entender que verdaderamente para Dios no hay nada imposible. En toda esa carrera extraordinaria de Monseñor Felipe Esteves podemos tener con él una certeza de que estas palabras pueden tocar nuestro dignitaria vida de concepción a muerte We pray to the Lord Dios para que interceda por todos aquellos que están siendo coactados en su libertad y para pedir especialmente por los niños por los no nacidos roguemos al Señor para que todos aquellos que hemos llegado a los Estados Unidos seamos siempre recibidos con la misma fraternidad para que los Estados Unidos siga recibiendo a los inmigrantes y dándonos una identidad certera para ayudar a los nuestros roguemos al Señor por todos que mal todos la sociedad a con mal traité o bien voe nan yon kwen por force l'esprit sén a engagement l'Eglise la nan sos sén a fe o tout rive jwenn consolasyon ak yon solisyon korek pou poblem yo o gemos al Señor o yon sén lor o yon sén lor listen to your piri o écoute sén diem pou blessi nou yo kapab guéri epi nou apren viv tan kou fre ak ser epi en la lengua creon estamos haciendo esta solicitud de nuestro padre para que la libertad que nace de la justicia sea el signo que anime la convivencia fraterna y la reconciliación de nuestros pueblos y sane sus heridas desde la fe en Cristo y la confianza en la Virgen de la Caridad roguemos al Señor oye oye o Señor listen to your people en buche Señor por todos los que en cualquier lugar del planeta y especialmente en Estados Unidos han muerto a causa del coronavirus por los que actualmente sufren su contagio para que a unos el Señor los haya acogido en su misericordia y a los otros les conceda fortaleza ánimo confianza y salud roguemos al Señor nuestras condolencias a todos aquellos que han perdido familiares seres queridos a causa del coronavirus confiando en la misericordia de Dios por la salud de todos los que están ahora enfermos por todos los que en Cuba Venezuela y Nicaragua han sufrido el abuso de la más violenta represión y la compulcación de los más fundamentales derechos humanos para que reciban el coraje de la fortaleza que sólo Dios puede conceder roguemos al Señor para que la libertad de los países se manifieste en el amor fraterno de unos con otros para que comencemos también por la paz dentro del hogar de la familia y de cada uno de los seres humanos con amor y con caridad gracias Padre porque siempre escuchas las súplicas de tus hijos concedernos vivir siempre al evangelio para poder anunciarlo cada día y palabras por Cristo nuestro Señor Amén se han concluido las peticiones en la oración de los fieles y mientras el arzobispo Tomás Wensky toma asiento nuevamente para continuar con esta ceremonia maravillosa nos damos cuenta que es verdaderamente un banquete multicultural todas las naciones unidas en este maravilloso altar después de semejante humilidad tan maravillosa que toca cada uno de los corazones de los hijos que han escuchado la invitación al amor al perdón a perseguir el deseo de la libertad pero empezando por la libertad de los corazones dejemos de ser esclavos por el resentimiento y el rencor nos dice Monseñor Felipe Esteves y nos llama a esa reconciliación interna eso es lo que celebrar verdaderamente a la Santísima Virgen Nuestra Señora de la Caridad porque para Dios nada es imposible las hijas de la caridad que atienden a la ermita presentan las oraciones que muchísimos devotos han elevado a los pies de la imagen y el pan y el vino lo llevarán ante el altar el matrimonio Martínez mientras cantemos todos con el coro pan y vino serán tu cuerpo y sangre este pan bruto de la tierra la presentación la presentación en un orden en un orden espectacular digno de una fiesta tan grande como el onomástico de la Santísima Virgen María se acerca el señor Luis Gutiérrez y que trae en sus manos el ya gastado manto de la imagen de la Virgen que llevaba puesto cuando llegó aquí a Miami Florida en 1961 aquí mismo yacen las mismas ropas que cubría la Virgencita de la Caridad tras él siguen las siervas de los corazones traspasados de Jesús y María comunidad católica muy querida de aquí de Miami y se aproximan con un ramo de rosas flores y a continuación vienen las hijas de la Caridad quien atienden la ermita y presentan las oraciones de todos los fieles oraciones de devotos que vienen y elevan a los pies de la imagen de la Virgen de la Caridad llegan también tras ellos el pan y el vino en manos de un matrimonio el matrimonio Martínez representando a todos los hogares que hoy nos unimos como familias para ofrecer el pan y el vino se viste el altar este es un momento maravilloso memorial del sacrificio medio salva acepta con ellos nuestra prevención y transforma con tu gracia nuestras vidas con el vino serán tu cuerpo y santo en el vino en el vino Amén. Aquí se lleven mis manos cuando yace con el sol. Mi oración como el silencio se leña a vivir, Señor. Amén. Aquí se lleven mis manos cuando yace con el sol. Amén. 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 agradable a Dios, Padre todopoderoso. Señor, jubilosos de poder celebrar la solenidad de la Virgen de la Caridad, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, y te suplicamos, nos concedas el permanecer firmes en la fe, y generosos en el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, y alabarte debidamente en esta solenidad, en honor de la Santísima Virgen María de la Caridad. Porque en tu providencia amorosa, asociaste a María a la pasión de tu Hijo, y recibió junto a la cruz, con amor materno a los hombres, que el pecado había dispersado. Ella, elevada al cielo y venerada en la tierra, es nuestra abogada que intercede por nosotros, y acompaña como Madre solicita nuestros pasos hacia la Patria Celeste. Por eso, unidos a los ángeles y santos, te alabamos llenos de alegría, proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor, llenos de espacios, llenos de infierno, de tu gloria, llenos de espacios, o sea, cae en las alturas, bendito es el que viene, en nombre, en nombre del Señor, Señor. Osana, Osana, bendito es el que viene, Osana, Osana, en nombre del Señor. A ti, pues, Padre, Onipotente, te bendecimos, por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido, en tu nombre, Él es, la palabra de salvación, para los hombres, la mano que tiendes, a los pecadores, el camino, que nos conduce, a tu paz. cuando nos habíamos apartado de ti, por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación, que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la difusión de tu Espíritu, sanctifica estos dones, para que se conviertan, en el cuerpo, y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar, estos misterios. porque Él mismo, cuando iba a ser entregada, su vida, por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, y coman, todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos, el cáliz de la bendición, y proclamando, tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban, todos de Él, porque este es el cáliz, de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada, por ustedes, y por muchos, para el perdón, de los pecados. Hagan esto, en conmemoración, oración mía. Este es el misterio de la fe. cada vez que volvemos este cáliz, que volvemos este cáliz, anunciamos un vuelo, hasta que vuelvas. Así pues, a celebrar el memorial, de la muerte y resurrección, de tu Hijo, que nos dejó, esta prenda de su amor, te ofrecemos, lo que tú, nos entregaste, el sacrificio, de la reconciliación, perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes, también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete, salvífico, concérenos, el mismo Espíritu, que haga desaparecer, toda enemistad, entre nosotros. Que este Espíritu, haga de tu iglesia, signo de unidad, e instrumento, de tu paz, entre los hombres. Que nos guarde, en comunión, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con los demás obispos, y con todo tu pueblo. Así como, así como nos has congregado, en torno a la mesa, de tu Hijo, reunimos, con la gloriosa, Virgen María, Madre de Dios, con su esposo, San José, con tus apóstoles, y con todos los santos, con nuestros hermanos, y con los hombres, de toda raza, y lengua, que murieron, en tu amistad, en el banquete, de la unidad eterna, en los cielos, y en la tierra nueva, donde brilla, la plenitud, de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase de voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdóname lo que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concededle la paz y la unidad, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado de todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado de los siglos de los siglos de los siglos de gloria. Gracias. Con estas palabras el arzobispo da inicio al momento de la comunión de los sacerdotes quienes pasarán por el altar recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor y disponiéndose entonces para repartir la santa eucaristía a los invitados a la cena del Señor. A aquellos que están en gracia que pueden recibir la comunión. Es maravilloso saber que nuestro Dios es tan grande y generoso que a usted donde quiera que se encuentre si no es posible que reciba la eucaristía en forma real lo puede hacer en forma espiritual y de esa manera entrará en esa comunión con Dios. Por eso les ofrecemos a ustedes la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y con estas palabras recibimos espiritualmente al Señor en nuestros corazones, en una invitación a la comunión de la paz entre los hermanos que ama el Señor. Nuestra iglesia debe de permanecer más unida que nunca, ahora en las circunstancias de tanta dificultad que viven las naciones del mundo entero, la comunión con Cristo es tan necesaria para que podamos realmente entrar en esa armonía, en esa paz que espiritualmente el Señor nos ofrece. Ánimo, 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 á su nacimiento la iglesia ha nombrado el 8 de septiembre esta fecha para poder también ensalzar a la santísima virgen maría en su onomástico para esto recibimos al señor en nuestro corazón y juntos compartiendo su cuerpo y su sangre también juramos esa alianza de amor unidos por jesús nuestro redentor señor yo no soy digno de que entres en mi casa más que una sola palabra y mi alma quedará sana y salva Amigos que vienen de sangre en mi hallarán consuelo al compartir mi vino y mi pan mi alianza estrellará Señor yo no soy digno de que entres en mi casa más que una sola palabra y mi alma quedará sana y salva nuestro siguiente canto de comunión eres tú jesús Dios jesús 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 j Amén. 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 Y ahora recibimos las palabras de nuestro tan querido rector, Fernando Hería, quien se dirige al pueblo latinoamericano. En la fiesta de nuestra madre. También agradezco la presencia de Monseñor Felipe Esteves y Monseñor Enrique Delgado. Gracias por estar con nosotros y compartir como siempre. De forma muy especial, deseo dar las gracias a nuestros seminaristas de San Juan María Villanay y de San Vicente de Paúl. Es nuestro futuro. A los sacerdotes, ¿vieron el número que tenemos? Es la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos que está compartiendo esta noche con nosotros. Mil gracias. Al Padre Richard Vigoa, quien siempre fielmente nos recoge, nos para y nos lleva en estas celebraciones. Gracias, Padre. A nuestro coro y músicos y cantantes, especialmente esta jovencita que tengo aquí a mi derecha. Muchísimas gracias a ustedes. A los miembros de la Archicofradía, que siempre están presentes en todo lo que pedamos. Muchísimas gracias. A los miembros de todos los medios de televisión, de la radio, Radio Paz, Radio Martí, María Visión y todos los canales locales que siempre nos transmiten y nos apoyan. Muchísimas gracias. Gracias a la señora Rita Calvo, quien ha diseñado este traje tan hermoso que nuestra madre lleva hoy día. Y de forma muy especial a todos estos sacerdotes que a través de los años nos han acompañado y servido aquí en la Ermita de la Caridad, mencionando a uno entre tantos santos, Monseñor Agustín Román, quien nos acompaña desde el cielo. Que Dios les bendiga. También yo quiero dar las gracias al Monseñor Felipe Estevez, que fue sacerdote de Miami, obispo auxiliar de Miami. Actualmente es obispo de San Agustín. Es uno de los niños de Pedro Pán también. Y es natural de un pueblito en Cuba que se llama Bemba. Obellanos, obellanos. Gracias por estas palabras de aliento y esperanza. Una vez más, hemos pedido a la patrona de Cuba que deseara ante su Hijo Jesucristo por todo su pueblo. Por todo un pueblo que ha decidido reclamar sus derechos y que ha puesto la proa de su destino rumbo a la libertad. Es un pueblo que se ha cansado de vivir en cadenas, que es vivir como nos recuerda el himno nacional de Cuba en afrenta y oprobio. Es un pueblo que se ha cansado de vivir como nos recuerda el himno nacional de Cuba en afrenta y 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 en afrenta. Es muy libreos. Gracias por las ventanas, hermosos intércoles y la soberba en afrenta y 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 en af lakh Glorneau. Por exigir la justicia con valentía. Negarse a repetir consignas de muerte y gritar al mundo con todas sus fuerzas. ¡Libertad, patria y vida! ¡Libertad, patria y vida! ¡Aplausos! Hoy recordamos cómo llegó la Virgen de la Caridad a estas tierras del sur de la Florida como peregrina de Dios, como una exiliada más en las manos de un refugiado político justo a tiempo para aquella gran Eucarística del 8 de septiembre de 1961. Junto a más de 30 mil de sus hijos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por eso, los cubanos son y deben ser los protagonistas de su propia historia personal y nacional. También, gracias al Padre Monseñor Felipe Estevez, que nos hizo recordar esas palabras del Padre Félix Varela a los jóvenes. Dice Felipe Estevez Varela, Diles que ellos son la dulce esperanza de la patria, y que no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad. Que con esta premisa y la ayuda de Dios llegue cuanto antes para Cuba, la hora de la libertad, del derecho, y de la verdadera reconciliación que brota de la verdad y la justicia. ¡Aplausos! 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 El Señor esté con ustedes, y con su espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. También un poco de la historia de la llegada de esta imagen hace 30 años aquí a esta nación, esta nación que abre los brazos a todos los hispanos latinoamericanos. Es un llamado el que ha hecho nuestro arzobispo a la unión y a la paz, al derecho, a la libertad, pero en el amor de Cristo Jesús. Él ha despertado en nosotros el deseo de volver a elevar nuestros ojos al cielo y confiar con total plenitud a la Santísima Virgen María todas aquellas inquietudes de nuestro corazón. Pero ese amor no entra en un corazón que está resentido. Ese amor no entra en un corazón que no perdona. Nosotros cedimos ahora una puerta abierta a la unión y a la fraternidad. Con estos maravillosos juegos pirotécnicos podemos también ver en la espesura del cielo como son flores que se abren en luz, en alegría, en esperanza. Como la cachita lo hizo cuando quiso elegir el lugar en donde debería ser elegido su santuario en Cuba. Allá mismo donde estaban las minas de cobre, así mismo enseñó la Virgen luces por tres noches seguidas, indicando el lugar donde querría ese templo levantado. Y precisamente así fue como se hizo. Nos cuenta la tradición, la tradición verbal del pueblo cubano, cómo se levantó en esa nación un templo para la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Caridad. Precio en todos ustedes todo nuestro afecto, nuestra gratitud por recibirnos en sus hogares, las pantallas de María Visión siempre uniendo a los hijos de buena voluntad de Nuestro Señor, rompiendo fronteras, abriendo corazones en el mundo entero. María Visión también te abraza desde aquí, desde Miami, Florida, cerrando este día maravilloso en el que se conmemora el nacimiento de Nuestra Señora de la Santísima Virgen María. En su natividad, ella quiere regalarse a cada uno de nosotros. Hermanos nuestros, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, vivamos la caridad. La caridad es el mejor regalo que podemos darle a la Virgen, quien desde el corazón latinoamericano, hoy se llena de alegría. De alegría por el amor fraterno que compartimos entre nosotros los hijos de Dios. Ha concluido una ceremonia maravillosa y la gente, claro, está ya lista para ver cómo la Santísima Virgen es movilizada desde el mismo frente del santuario, en donde concluye la peregrinación de la Virgen para llevarla hasta el altar mayor dentro de la ermita. Aquí será traída ella para seguir desde aquí bendiciendo a todos los hijos de Dios que se encuentran unidos por la caridad. Muchísimas gracias, les mandamos un abracísimo enorme a toda la gente maravillosa que ha trabajado en la producción de este programa de hoy y con mucho cariño su servidora María Gabriela Corral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!